La Secretaría de la Salud de Honduras anunció que habilitaron nuevamente los puestos de vacunación para los nicaragüenses que necesiten primera, segunda y dosis de refuerzos de la vacuna moderna contra la COVID-19. El anuncio se confirmó además por medio de la página oficial de San Marcos Colón de Choluteca, donde estarán ampliando las fechas para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. La región departamental de salud de Choluteca informa a toda la población de la hermana República de Nicaragua que si desean aplicarse la vacuna contra la COVID-19 moderna, primeras, segundas o la vacuna de refuerzo pueden acudir a los establecimientos de salud de los municipios fronterizos del Triunfo y San Marcos de Colón, resta el comunicado, quien también agrega que el grupo de edad a vacunar es para mayores de 12 años en adelante. Honduras desde el 2021 mostró su solidaridad con Nicaragua, donde se inmunizó a miles de nicaragüenses con primeras y segundas dosis contra la COVID-19. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han brindado mayor información sobre las fechas que estarán realizando la inmunización contra la COVID-19 para nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.